¡Hola a todos! En este vídeo vamos a convertirnos en un agente cibernético altamente entrenado con el juego Crónicas del Crime 2400 y empezaremos por visitar el ciberespacio. Elementos del juego Tablero de pruebas. Se coloca en el centro de la mesa al principio de la partida. Está compuesto de tres zonas. 1. Espacio de pruebas adquiridas. Es la zona roja. Aquí colocaremos las pruebas que hemos encontrado. 2. Espacio de pruebas sin asignar. Es la zona azul. Aquí colocaremos las pruebas que buscamos y que todavía no hemos encontrado. Y 3. Espacio de personajes sin asignar. En esta zona colocaremos las cartas de personajes de los que alguien nos ha hablado pero que no hemos encontrado. Tablero de implantes. Se colocará debajo del tablero de pruebas. Nos permitirá añadir hasta 5 implantes cibernéticos al personaje cuando el juego lo solicite. Cartas de ciberimplantes. Al principio de la partida se colocan boca abajo al lado del tablero de pruebas. Nos permitirán usar los implantes en la localización en la que nos encontremos o durante una conversación con un personaje gracias a su código QR. La forma en la que se utiliza el implante se explica en la aplicación al adquirirlo por primera vez. Hogar. Al principio de la partida se colocará debajo del tablero de pruebas. Para llegar aquí solo habrá que escanear el código QR. Cartas de objetos especiales. Se colocan boca abajo al lado del tablero de pruebas y están compuestos de varios datos. Su número que nos permitirá buscarla cuando el juego nos lo pida. Su ilustración y su código QR que escanearemos para obtener más información o para referirnos al objeto especial cuando interroguemos a un personaje. Cartas de personajes. Se colocan boca abajo al lado del tablero de pruebas. Están compuestas de varios datos. Su número que nos permitirá buscarlo cuando el juego nos lo pida. Su ilustración y su código QR que escanearemos para interrogar al personaje. Puede responder a preguntas sobre otros personajes o pruebas. Para referirnos a un elemento simplemente escanearemos esas cartas y el personaje hablará sobre ellas. Cartas de pruebas. Se colocan boca arriba al lado del tablero de pruebas. Durante la partida podemos buscar libremente entre ellas para encontrar la que necesitemos en ese momento. Tienen también su código QR que nos permitirá saber más sobre ellas o referirnos a ellas en el momento de interrogar a un personaje. En caso de que la prueba sea relevante en el caso al momento de encontrarla, la aplicación nos indicará que podemos colocarla en el tablero de pruebas. Carta del cuervo. Se coloca boca arriba junto al tablero de implante. Al escanearla en localizaciones fuera del ciberespacio nos permitirá 1 recibir información sobre el personaje escaneado y 2 recibir información sobre el objeto o la prueba escaneada. Podremos escanear un objeto de la zona azul del tablero de pruebas. Localizaciones. Se emplazan en una pila al principio de la partida y serán colocadas en el centro de la mesa del lado correspondiente a los desplazamientos a medida que vayamos descubriéndolos durante la investigación. Están compuestas de cuatro espacios para los personajes que podemos encontrar en cada una de ellas y de un código QR que nos permitirá viajar hasta la ubicación y obtener más información. Algunas de las localizaciones tienen los bordes dorados. Estas son las localizaciones del ciberespacio. Hay ciertas diferencias entre estas localizaciones y las físicas. Estas diferencias son las siguientes. 1. Entrar en el ciberespacio consume energía pero no consume tiempo. 2. Viajar entre localizaciones del ciberespacio no consume energía y tampoco tiempo. 3. Normalmente interrogar a los avatares en el ciberespacio consume tiempo. 4. Salir del ciberespacio nos devolverá a la localización física desde donde nos hemos conectado. 4. Salir del ciberespacio nos devolverá a la localización física desde donde nos hemos conectado. 5. Los ciberimplantes y el cuervo no están disponibles en el ciberespacio. 6. Al hablar con los avatares en el ciberespacio no tendremos la seguridad de saber quién está hablando en realidad. 7. Los avatares pueden desconectarse en cualquier momento mientras hablamos con ellos, así que deberemos tener cuidado de cómo les hablamos. 8. El acceso al ciberespacio no está disponible en todas las localizaciones físicas. Y 9. Al pasar mucho tiempo en el ciberespacio podemos encontrarnos con una situación desagradable tras salir y recuperar nuestro cuerpo y nuestra conciencia. La aplicación. En la aplicación nos podemos encontrar los elementos siguientes. Menú principal nos permitirá seleccionar el universo de la partida. También nos dará acceso a las opciones como el idioma o la configuración. 2.400. Desde aquí podemos seleccionar el escenario con el que queremos jugar. Pantalla de la partida. Aquí tendremos varias informaciones. 1. La ubicación. 2. El día, la hora en el juego y el total de energía disponible en nuestra batería. Visitar el hogar nos permitirá recargar nuestra batería al 100%. Cada recarga consume una hora en el juego. 3. El texto del lugar o del personaje escaneado. En algunas localizaciones como los escenarios de crímenes tendremos la opción de buscar pistas pulsando el botón búsqueda. 4. El menú que nos permitirá volver al menú principal. Activar o desactivar el escaneo automático. Activar o desactivar la música. Y volver atrás en la historia para recordaros lo ocurrido. 5. Siguiente, que nos permitirá pasar a la página siguiente. Nota. A veces la aplicación nos pide escanear una carta o localización específica. Paso del tiempo. En el mundo de crónicas del crimen, el tiempo es un factor importante. Cada vez que escaneemos una prueba, interrogamos a un personaje u observamos un escenario del crimen, pasarán 5 minutos. Cada vez que viajemos de una localización física a otra, pasarán 20 minutos. Siempre que recarguemos la batería de nuestro personaje, pasará una hora. El tiempo transcurrido influye en la puntuación final. En algunos de los escenarios, el paso del tiempo puede significar que algunas situaciones pueden ser distintas. Algunos personajes pueden desplazarse o estar disponibles solo en un momento concreto. ¿Cómo se juega? Una vez todos los elementos preparados, abrimos la aplicación, elegimos 2400 y el escenario que queremos jugar. Avanzaremos en el juego al escanear las pruebas, las cartas de personajes y las ubicaciones. Final de partida. Cuando nos parezca que hemos resuelto el caso, podemos entregar nuestro informe, acudiendo a la localización especificada en el escenario elegido y pulsando el botón resolver el caso. Se nos harán una serie de preguntas. Para responderlas, escanearemos las cartas que apoyan nuestra teoría. La puntuación dependerá de las respuestas. Espero que Crónicas del Crimen 2400 os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a me gusta, dejarnos un comentario o compartir el vídeo con vuestros amigos. Y si queréis saber cuando sale nuestro próximo vídeo, también podéis suscribiros a nuestro canal. Buen juego a todos y hasta la próxima.